¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica? Tiene que haber gente trabajando. Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica. Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños visitar mi fábrica. Cinco billetes dorados se hayan escondidos bajo el envoltorio de cinco chocolatinas Wonka. Charlie, ¿no sería increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado? Pero yo solo tengo una chocolatina al año. Nada, es imposible. Has encontrado el último billete dorado. Del director Tim Barton. ¡Por favor, entra! ¿Quién eres tú? Es Willy Wonka. Soy Payolet Boregar. No me importa. Soy Augustus Club, su chocolate es fantástico. Salta a la vista. Soy Veruca Sal. Papi, quiero otro pony. Eres Mike TV. ¡Muere, muere, muere! Vale. Y tú sencillamente te sientes feliz de estar aquí, ¿verdad? Bienvenidos a la fábrica. Warner Bros. te invita a entrar en un mundo totalmente nuevo. Distinto de todo cuanto hayas imaginado. Es precioso. Donde los sueños se hacen realidad. ¡Mirad eso! Son umpa-lumpas. ¡Largo, engendros enanos! Admito que todo parece bastante ensayado. Eso esté muy raro. Y donde Willy Wonka... ¡A bailar! ...será tu guía. Este verano, cinco niños afortunados seguirán sus pasos. ¡Quiero una ardilla! ¡No toques sus nueces! ¿Por qué aquí nada tiene sentido? Pero solo uno... Las chucherías no tienen por qué tener sentido. Por eso son chucherías. ...le llegará al corazón. Agarraos. Johnny Depp. Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Now a ti! ¡Waau! ¡Gracias!